La reunión de clausura del año hípico transcurrió animadamente en el hipódromo de San Felipe. Crecida concurrencia expectó las últimas carreras de la temporada de 1944. Entre las diez pruebas del programa, el clásico clausura concretó la expectativa del público por la calidad y número de los competidores, ya que intervinieron 12 caballos. Después de reñida lucha, el marqués, caballo del Estud San Cristóbal, conducido por Juan de Dios Molina, se hizo del triunfo recorriendo los 1.300 metros en un minuto 19 segundos. ¡Gracias!